Para tener en cuenta este fin de semana, como todos los años, Casa Tía Margarita, ustedes saben muy bien que Casa Tía Margarita tiene talleres y una vez al año hace una exposición de todo lo que trabajan en estos talleres. Es altamente recomendable que toda la comunidad vea las actividades tan bellas que se están haciendo en Casa Tía Margarita con todos los que están aportando, dando y regalando su enseñanza para estas distintas artesanías y es bueno también conocer para después difundirlo e incentivar para que estos talleres sigan creciendo. Acuérdense que los talleres están abiertos a todas las personas que quieran participar, ya tanto sea, bueno, al menos los talleres que están o que estaban, si son los talleres de electricidad, de carpintería, de bordados, de artesanía, de tejido, etc. Para que ustedes puedan ver las cosas bellas que hacen en Casa Tía Margarita, hoy, perdón, no, hoy es jueves, mañana viernes y el día sábado de 16 horas en adelante va a estar abierto para que todas las personas que quieran visitar se encuentren con las bellezas que hacen aquí en Casa Tía Margarita. De esa forma lo valoren un poquito más, lo incentiven, apuesten, porque también para muchos es una salida laboral. Hoy que nos quejamos que no tenemos trabajo, el mundo de las artesanías nos ayuda a desarrollar nuestra creatividad, a saber utilizar la naturaleza y a saber aprovechar mejor nuestro tiempo. Y de esa forma, acuérdense que con el trabajo de las artesanías, como se desarrolla la creatividad, así también nuestras neuronas van trabajando y no pensamos a veces tantas pavadas que no nos permiten vivir tranquilos. Nos ayuda a hacer volar nuestro espíritu y sacar lo mejor de nuestro interior. Por eso es altamente recomendable que se participe, que vayan, que conozcan, que vean lo que se hace en estos talleres. Recuerden, viernes y sábado a partir de las 16 horas, 4 de la tarde. Con respecto a los horarios de misa de este fin de semana, este fin de semana, gracias a Dios, no tenemos variantes. 18 horas San Carlos Norte, el día sábado. 19 y 30, Parroquia San Carlos Borromeo. 19 y 30, Gessler. Día domingo, 8 y 30, Parroquia. 10 horas San Carlos Sur. 10 y 30, Estación Matilde. 18 y 30, San José Obrero. Y 20 horas Parroquia. Y recuerden que todas estas misas las ofrecemos especialmente por todas nuestras madres. Aquellas que ya tenemos en el cielo y aquellas que todavía las podemos disfrutar aquí en la tierra. Y justamente recordarlas en este día y a través de la oración. Recuerden también que antiguamente el Día de la Madre Cristiana se celebraba el día 11 de octubre. Que los más centrados en años lo recordarán. ¿Por qué? Porque ese día celebramos a María, Madre de Dios. Entonces, se toma como ejemplo el modelo de María como modelo de toda maternidad. Generosa con la vida, jugada por la vida y realmente enamorada de la vida. También recuerden que el día 20, en la misa de las 20, como todos los 20, en las misas de las 20, en honor al Divino Niño, va a haber bendición de embarazadas, de familias que buscan el hijo y no llega, y también bendición de niños, como todos los 20 a las 20 horas, en honor al Divino Niño. Y aprovechando que también es el Día de la Madre. Están todos invitados. Y el día miércoles 23, esta vez lo sacamos del tercer miércoles, lo pasamos al cuarto, porque todos los 16, la misa es en honor al cura brochero, cuya imagen tenemos aquí en el templo. Y también ahora tenemos una nueva imagen, decimos el hermanito mayor del cura brochero. Mico Ebrard hizo una imagen en hierro, digo yo. Bueno, en hierro, chapa, no sé cómo se llama ese material. Muy bella y se bendijo ayer en la misa y va a quedar expuesto en nuestra iglesia para veneración pública todos estos días. Por eso están todos invitados. Y el 23, la misa va a ser en el hogar Nuestra Señora de los Milagros, como todos los terceros miércoles, que esta vez lo pasamos al cuarto miércoles, para estar con nuestros abuelos y festejar con aquellas que son madres también en el Día de la Madre. Bueno, Padre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga, la Virgen los proteja y los tenga sanitos y buenos. Gracias. 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 Gracias.